En el final de Simplemente Corrientes le decimos muchas felicidades este 20 de abril al señor Joaquín Alarcón, a Javier Berrastro, a Juan Ignacio Martínez Rotia Marcelo Ventura. Hacemos lo propio con la doctora Susana Frid, con Milagro Simón y con Natalia Gargantini. El día 21 tengo dos saludos más que especiales para las señoras Nélida Gauna de Bayer y Nélida Pesini Mieres de Ganora. También es el cumpleaños de Lidia Portillo y de Victoria Teiseire. El día 22 voy a cumplir con dos pequeñitas. La primera se llama Ernestina Lovecchio Beltrame, que va a soplar dos velitas. Y la segunda, Dolores Guadalupe Medina Vega. También es el cumple de Cintia Aguirre, de Verónica Sosa Machuca, de la escribana Gloria Rolón de Brianti. Y un cariño muy especial para el señor Rubén Acevedo de Udgera. El día 23 otro cariño especial para el señor Willy Amarilla, camarógrafo y editor de Simplemente Corrientes. También es el cumple del estilista Juan Antonio. Y saludamos a María Sol Torreani Romero y a Mercedes Cabrera de Bogado. El día 24 es el cumple de Susana Bayer, de Luciana Gómez Portillo, de Lulú Beltrán Monilla. También saludamos a Lara Zamudio Bernardi. Ese mismo día 24 cumplimos con Agustín Alfredo Di Núbila, con Eduardo Chamorro, con el ingeniero Omar Osuna. Y saludamos a Rubén Alejandro Acevedo. El día 25 cumplimos con el padre Marcos Godoy, con Erich Pinquetti. Saludamos al arquitecta Gabriela López y a Luciana Belén Gómez. El 26 es el cumpleaños de Abril Pedroso, de María de los Milagros, Fayad y de la señora Noemí Bachman de Rubio. Desde el Paseo Belgrano finaliza un nuevo programa de Simplemente Corrientes, el número 912. El reencuentro dentro de siete días, solo si Dios quiere. Gracias como siempre por acompañarnos. Yo no soy un certo, baby, pero ando con iglesia neta. Finalmente tengo un fin, no hay más nada que buscar, como yo te imaginé. Una shorty with a body right by my side, that'll keep me going to the early morning. No hay más nada que buscar, no te me rebales, que este plan me sale, aquí todo se vale, así que vamos a darle. We run it away, forget what they say, ven conmigo, I'll show you the way. Don't need nothing else, you got me. Maybe we proceed Billy. Yeah. It you got me. You got me. tim